Bueno, vamos a hablar como lo adelantaba Cristian con el autor de este libro de los uruguayos Solidaridad o hipocresía, nos referimos a José Lassman Lassman que yo le pregunto primero que nada a José antes de darle los buenos días y agradecerle su visita aquí a Buendía Uruguay ¿Tiene algo de autobiografía? Bueno, en principio un saludo a la audiencia muy agradecido a ustedes por la invitación y a la providencia por darse todas las situaciones que me dan para poder estar acá después de una vida Sí, porque el libro no es un libro pensado, meditado donde fui a hacer una investigación sociológica con metodología apropiada ni soy un eximio utilizador del idioma, nada de eso el libro empezó como una necesidad de sacar afuera los dolores contenidos y como acabo de leer en un libro de Decel uno a veces tiene necesidad de sentarse, mirarse al espejo, liberarse porque esa liberación le quita violencia interior y le permite mirar al otro de otra manera cuando muchas veces hablamos de que queremos un mundo mejor no nos damos cuenta que tenemos violencia adentro y cómo podemos querer un mundo mejor y de paz si nosotros tenemos la guerra adentro y eso hay una autora norteamericana, Williamson, que dice casualmente eso entonces el libro empieza siendo como una autobiografía porque yo en ese momento que nace como cuestión de una expresión antisemita que me dolió y que me llevó a la infancia, me llenó el ciclo de 50 años atrás tuve necesidad de sacar afuera eso y empecé a ver cosas de la realidad cotidiana que tenía necesidad de decir algo ¿Qué fue ese episodio? Fue un episodio de mi esposa con mi hijo en una antesala de una mutualista y una señora tuvo una expresión antisemita yo no estaba presente cuando mi señora me lo contó recordé que yo a los 9 años había escuchado por primera vez una expresión de un niño que me dijo ustedes los judíos mataron a Jesús y para mí aquello fue como una cosa de puñalada en mi casa jamás, jamás yo sentía hablar mal de Jesús, de Jehová, de odios ni de nada mis padres eran gente muy delicada, muy educada no se expresaban de esa forma y me llevó a aquello y yo dije yo tengo que hacer algo yo no puedo quedarme callado, ya tenía casi 60 años dije yo tengo que hacer algo y entonces empecé a mirar la realidad del hogar y digo pero lo que yo veo todos los días en la calle, en el ómnibus, en la rambla ¿cómo se comporta la gente? yo tengo que hablar de esto porque en un momento pensé hablar del aporte que los judíos habían hecho a la medicina a nivel universal que es enorme entonces yo quería escribir cuál era el aporte en enfermedades, en medicaciones, en tratamiento es enorme entonces yo me di cuenta que era incapaz de poder hacer eso ¿por qué? porque yo no estaba formado en el campo de la medicina para escribir sobre algo lo primero que hay es opinar, hay que saber y yo no sabía entonces dije yo tengo que sacar esto afuera igual es decir, fue la gota que desbordó el vaso como dice uno de los artículos y al sacar afuera empecé a leer a Ekrot, al doctor Maggi sobre los uruguayos y decían cosas buenas y malas como yo veía en la realidad entonces yo dije yo lo voy a describir de alguna manera en ese criticar a los demás tuve que poner el ejemplo de mi propia vida yo no puedo mirar de arriba y creerme que soy inmune a todo yo no soy inmune a nada veo y me ven participo del mismo tiempo que critico y entonces empecé esa descripción de la realidad uruguaya pero que llega o arriba a conclusiones el libro muestra fotografías lugares, situaciones una cosa son los hechos las conclusiones las saca la gente ahí está pero su conclusión personal mi conclusión es que somos más hipócritas yo no diría eso cuando lo escribí pensé que había más hipocresía que solidaridad pero cuando empecé a escribir y me di cuenta de la cantidad de gente que aportó a mi vida en distintos campos como agradezco y que son infinitos me di cuenta que hay de todo nada es blanco-negro yin-yang todo es al mismo tiempo el dios Jano tiene dos caras bueno yo entendí que no era tal si una persona como el doctor Maggi que no me conocía se puede tomar el trabajo de leerme, llamarme y elogiarme y estimularme ¿cómo puedo yo pensar que todo el mundo? no existe el todo el mundo hay gente de una calidad y la misma gente en algún instante es solidario como decía la persona entrevistada y en otro instante es hipócrita creo que nos pasa a todos tan puros ni tan castos me parece en todo este trabajo de reflexión de observación, de autocrítica ¿cuál considera que quizás es el mayor doble discurso del pueblo uruguayo? muchas veces nos hacemos más buenos de lo que somos y jugamos las distintas situaciones yo estaba escuchando el informativo de Venezuela y yo digo ¿cómo todavía hay gente que le parece que es bárbaro? cuando nosotros que vivimos lo que vivimos y fuimos perseguidos y molestados y gente desaparecida y todo lo que pasó podemos mirar como que como que eso no pasa nada eso no es un doble discurso gente que está sufriendo lo que acá se sufrió entonces ¿por qué lo miramos con esa liviandad? ¿por qué no nos ponemos en el alma del otro y pensar cuánta gente inocente está penando ahora por esto? ese doble mirar las cosas eso me duele ¿no? y eso es un aspecto de la hipocresía porque jugamos distinto al otro o porque es amigo mío o porque yo lo estimo como piensa y no miramos la situación en sí misma me parece hoy destacaba yo algunos tramos de este libro pero voy a leer otra parte que dice vemos entonces que esta palabrita hipocresía por oposición a la solidaridad no es muy utilizada por caracterizar a la uruguayés vamos a cortar un minutito voy a mostrar una imagen ahí del avión que trae a Sanabria este es el avión que trae a Sanabria ahí está lo están viendo en vivo ya iremos al contacto con con el aeropuerto de Carrasco cuando aterrice y se sepa de qué manera entonces se procedió con Sanabria pero ahí está la imagen ¿no? de este avión que lo está lo está trayendo desde Estados Unidos retomamos este tema ¿no? este tramo que yo estaba leyéndole José para decir vemos entonces esa palabrita hipocresía por oposición a la solidaridad no es muy utilizada para caracterizar la uruguayés y eso precisamente porque no la queremos escuchar porque ella desnuda nuestra conciencia nuestro yo no nos creemos entonces los uruguayos hipócritas no nos sentimos así individualmente yo he tenido oportunidad tal vez somos más de mirar nos creemos me parece que nos creemos la página de los imaginos y no la viga en el propio si yo creo que nos miramos un poco mejorado me parece por eso bueno acabo de leer un libro del doctor el doctor Dresel y dice Dresel y dice sentémonos tomemos un café como dice él y miremonos de verdad para adentro no está nadie acá nosotros de verdad como somos nos va a ayudar a ser mejores a decir como yo soy ese la verdad que tendría que mejorar esa ayuda de cada uno esa autocrítica para adentro sin publicidad nos va a ser mejores vamos a entender más al otro el otro día hablando con mi sobrina que es médica lo que pasa es que duele en algunos casos es doloroso es muy doloroso y en el mundo en la vida que llevamos de la vorágine de todo ya de todo ya no todos están dispuestos a sentarse y a enfrentarse con lo duro lo más difícil es hacer ese proceso de enfrentarse a sí mismo y decir yo tengo yo esto no lo quiero más para mí y eso al mismo tiempo nos libera nos hace más libres nos permite ser más felices eso es por lo menos lo que dicen la mayoría de los autores pero tiene que ver como nos vemos nosotros mismos a como nos vemos como sociedad también porque no solo es como uno es como uno cree ser y como el otro lo ve a uno mismo no somos solo lo que nosotros creemos que somos claro pero si nosotros nos mejoramos a nosotros lo más probable es que seamos más tolerantes con el otro y no veamos tan mal al otro tengamos consideración por los errores del otro es una característica interesante es como un doble juego claro hay una publicidad interesante ahí si es con uno con uno mismo no es por eso el libro no hace una afirmación categórica por eso pone el diccionario y que cada uno vea y vea que es la característica como ve el hecho está bien está mal que una viejita suba al ómnibus y que no se pare nadie no porque como escuché yo una vez una señora que le decía a los hijos porque para eso ustedes pagaron boletos y yo digo eso es educación eso es solidaridad con una señora viejita los niños no se pueden levantar y darle la silla y como es una infinidad de situaciones gente que sale con el perrito a la casa de la vecina a ensuciarle la puerta de la vecina tiene que ver con la educación eso también yo creo que yo creo que yo creo que tiene que ver con un sistema de valores en la medida que se pierde un sistema de valores la enseñanza va bajando la calidad de la misma se pierde el respeto hasta la madre al padre y a la maestra que eran los elementos sagrados de nuestras generaciones eso es una de las cosas que yo con la edad noto no tenemos algunos mensajes como por ejemplo Alicia dice buen día es real somos hipócritas lamentablemente la gente trata de sanarse pero ya lo tenemos en el chip escucha al autor del libro estoy totalmente de acuerdo con él lo tenemos en el chip o no lo tenemos yo no no estoy tan convencido pero la felicito por lo sincera porque eso es un aspecto básico para querer mejorar a nosotros mismos sincerarnos decirnos las cosas no hay por qué decirlas en voz alta ni delante de nadie y si una vez no se anima porque como dice la compañera es muy doloroso tiene que pedir ayuda hay que ir a la ayuda que es la que nos hace abrir y les contaba que mi sobrina me decía tío hay que aceptar a la gente como es porque de pronto no han elegido de pronto en el árbol genealógico ya viene y lo que hay que ser es comprensivo tolerante y perdonar esa palabra es muy buena eso decíamos es doloroso para uno mismo sentarse con uno mismo y autocriticarse pero también una vez que quizás uno se acepta con lo bueno con lo malo con sus miserias y con sus bondades también ve lo que sucede alrededor de otra manera y los demás a veces no están prontos para recibir esa visión más autocrítica y ahí genera también un cortocircuito hay que llegar a verse a sí mismo y decir es un paso muy difícil lo más difícil que yo he podido ver en los libros de autoayuda es ese sentarse y querer saber cómo es uno claro pero recién usted felicitaba a una televidente que nos mandó un mensaje por su sinceridad claro que está en la vereda opuesta a la hipocresía y en todo caso a veces no pecamos de hipócritas por ser políticamente correctos sí querer bueno no quiero generar problemas no quiero discutir no quiero pero eso eso implica represión cuánto tiempo uno puede reprimirse no llega un momento que uno quiere ser uno mismo me toman como soy soy así y bueno y esto es lo que soy ni bueno ni malo ni perfecto tengo todo lo que el ser humano tiene excelente tenemos muchísimos mensajes que están llegando estoy tratando de verlos pero se practica el tema de la tecnología la gente participa porque en realidad es obvio la participación ¿sabe por qué? porque inevitablemente nos sentimos interpelados muchas gracias interpelados con este trabajo todos formamos parte de esta sociedad todos la construimos y más allá de que alguno pueda jactarse no yo soy un tipo solidario yo no soy hipócrita yo soy honesto en líneas generales ponemos nuestro granito de arena para hacer de esta sociedad lo que acá se trata de reflejar no tiene conclusiones pero sí son fotos interesantísimas de lo que es entonces la sociedad uruguaya tenemos un mensaje nuevo que dice Leticia y se ve la gente linda de Buendío Uruguay ¿somos solidarios? se pregunta sí responde pero somos en algunos aspectos demasiado hipócritas somos muy de lo digo pero no lo hago al gobierno principalmente lo veo demasiado hipócrita gracias por el espacio saludos cordiales ese es el mensaje de Leticia López las dos caras de la moneda es eso claro porque además también a veces la solidaridad surge fluye por una cuestión de aparentar determinadas cuestiones a ver si se me entiende lo que quiero decir lo que es que es un punto fundamental de cuidar las apariencias hay una frase de Barilco que dice con hacer alcanza no tenemos que decir eso es una cosa que yo siempre recuerdo de mi padre que hacía cosas por la gente y nunca hablaba y ni siquiera quería que se enteraran claro eso haga lo que tiene que hacer y ya está lo que el corazón le dicta usted se va a sentir bien por lo que hace no publicite bueno pero a veces pasa eso no hace falta la ayuda anónima claro ese es el tema doné colabore o participé y ese es yo lo tomo como una solidaridad bueno una herramienta pero entre comillas buscando un reconocimiento no hay que buscar reconocimiento hay que hacerlo porque usted se siente bien haciéndolo es una gratificación que uno tiene yo digo la gente que cree en Dios por ejemplo que es un mundo lleno cuando uno cree en Dios supongo que la contraparte es ser piadoso ser comprensivo tolerar al otro que le hace una cosa que no está bien y sin embargo hay gente que cree que Dios es cumplir con los ritos por ejemplo de ahí mucha gente se ha apartado se vuelve más espiritual el que es hacia adentro no es para demostrarle a nadie nada no es poner en escena el tema es siempre es el para adentro uno somos afuera lo que somos adentro en este estábamos hablando de eso de demostrarle al otro que somos buenos que somos solidarios que cumplimos con los mandatos sociales y demás eso se ve exacerbado porque somos una población pequeña o es algo característico de las sociedades independientemente de su número demográfico digamos por el pueblo chico infierno grande viene también por ahí no creo que tenga que ver sin embargo hay diferencias notables poblacionales por característica de gente por ejemplo del interior de gente de Montevideo en el hablar en las costumbres en los valores en los gestos usted va afuera y todo el mundo le dice buen día buen día se dan cuenta que es un forastero que no es del pago pero sin embargo tienen una atención buen trato o sea el ambiente social tiene que ver en la forma de actuar como habla la gente de Rocha como habla una gente de Salto de Paysandú distinto de como habla un sureño si las poblaciones tienen características usted nos comentaba que el disparador de este trabajo fue lo que podemos cantar con un comentario antisemita si se quiere y le consulto respecto a la hipocresía de la sociedad uruguaya con relación a ese tipo de temas y hablo de la discriminación ya sea afrodescendientes a la comunidad de EIM a los judíos cristianos la sociedad uruguaya como la puede catalogar en ese sentido en términos generales yo diría que bien sin embargo que a volver hace poco que un 20% en el país de la población uruguaya no quiere mucho tener contacto con el judío sigue sufriendo la historia de la edad media los 2000 años hasta acá a pesar de los esfuerzos en la cultura en el campo de la ciencia y de tantas cosas y de muestras de valor incluso personal pero hay hay aspectos más bien solabados sí una curiosidad ¿por qué en la etapa del libro vemos imágenes de fútbol? ¿qué tiene que ver con el libro? todo lo bueno y lo malo que tiene el libro no se lo puedo achacar a nadie porque yo creo que si algo identifican los uruguayos es el fútbol y cuando yo vi esa fotografía donde dos chicos ¿cuál de las dos? la que está arriba arriba sentaditos con dos camisetas y pueden estar sentados compartiendo eso no tiene precio me pareció una foto maravillosa porque no es una foto de armado es un hecho natural y es una foto de archivo esto ya no se ve sí, no se ve y sin embargo los grandotes a separarnos sí y los grandotes peleándose que son los que debieran dar el ejemplo a los miles de personas que los van a ver y a los niños que los hacen ídolos darles el buen ejemplo ¿ahora son ejemplo o les cargamos un ejemplo que no deberían tener? los futbolistas son hombres públicos deberían dar ejemplo todos hombres públicos los políticos también sí, los políticos todo hombre público todos los que estamos haciendo acá que estamos hablando tenemos que tener respeto por el otro por lo que cómo hablamos y lo que estamos diciendo más allá de lo que es el prólogo de Carlos Maggi que usted lo destacaba ah, un maldito conmigo claro y qué devolución le hace la gente del libro hay opiniones hay gente que no me dice nada el otro día vino un médico amigo me dijo cosas que yo no había pensado me dijo primero te felicito porque hay cosas que describís que me emocionan respecto a su barrio eso le pasó a otro médico amigo dice me describís donde yo me crié o sea le toco el corazón describo las piedras donde me crié tengo una amiga de la escuela con la cual me hablo por teléfono que ya tiene 81 años famosa familia de los fundadores que vinieron de Islas Canarias y describo lo que fue los lugares característicos los personajes la escuela el liceo los profesores todo aquel mundillo en el que yo me crié y que hoy ya no existe no me acuerdo que más me preguntan no no si la evolución de la gente lo emociona también me dijo este médico me dijo otra cosa tú sabes que lo que yo entiendo me dijo que esto que cada pincelada que tú das es como un ejemplo de ética y de valores yo no lo había visto así es un ejemplo donde cada uno yo lo vi más como fotografía y él me lo toma como ejemplo dice porque acá estás enseñando ética y valores sin decir nada mostrando describiendo los hechos como se presentan que mirada como el lector le va enseñando otra mirada que interesante hoy decíamos más temprano es lindo cuando a uno le llega un libro y cuando a sus manos cuando empieza a leer y le genera un cimbronazo desde la emoción el enojo la típica que me está diciendo y dejarlo volver a agarrar eso quizás es lo más rico porque quiere decir que algo que estamos aprendiendo de alguna manera yo no pretendí enseñar nada como digo ahí pretendí liberarme de lo mío y eso me ayudó o abrir una ventana a los demás y eso me ayudó a ser mejor porque me hace verme a mí mismo yo no quedo excluido claro es como dice el doctor Maggi mira y se mira claro usted es contador sí usted ocupó cargos públicos sí tuve la suerte de muy lindos lugares exactamente con una dilatada trayectoria en el desarrollo de su profesión con cargos de altísima responsabilidad en algunos casos y me detengo en eso de haber ocupado cargos públicos porque otra cuestión que se adjudica a la uruguayez es la actitud asumida por algunos funcionarios públicos pero no son todos y no son todos no funcionaría nada claro exactamente por eso pero eso también es un rasgo de él sos empleado público estás cómodo entonces creemos que todos son como ese que me atiende mal y si no no funcionaría no es claro sí generalmente los justos pagan por pecadores los policías que pagan con su vida tipo que son padres de familia no quieren pegarle a nadie quieren que las cosas y bueno y muchas veces uno los maltrata bueno muy bien la verdad que ha sido un gran gusto para mí un placer gracias por conversar un poquito gracias a ustedes por tener la delicadeza de invitarme y a la audiencia por querer participar José Lassman Lassman autor de Los Uruguayos Solidar y Hipocresía un libro muy recomendable gracias por ver Gracias por ver el video.